Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Esto dicen los rostros de Rafa Márquez y Julián Álvarez. Tras la vinculación a la red del narcotráfico de acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez tomaron de manera muy distinta la grave noticia. De acuerdo a la consulta de una experta en grafología y grafoscopía, la licenciada María del Carmen Quijano Aguilar, con especialidad en morfopsicología y grafoselección, realizó un análisis de los rostros de ambos famosos. Rafa Márquez se presenta a la conferencia de prensa con un discurso al cual le da lectura. Esta acción hace que se pierda la espontaneidad notoria en Julián Álvarez. Explica. La actitud de Rafa nos comunica que está apenado por los acontecimientos pues su mirada es baja, no sólo para la lectura del documento que tiene en la mano. Sus gestos son de profunda tristeza y decepción. Se encuentra muy afligido. No puede asimilar lo que le está sucediendo, sus manos permanecen siempre en el escrito, lo que comunica la indignación que siente. Julián Álvarez llega a la conferencia de prensa, tranquilo, con un pequeño guión al cual casi no dio lectura, lo cual hace que comunique sinceridad y confianza, tal vez con un toque de ingenuidad. Manifiesta seguridad en el manejo de su información, la conoce y la domina. Sin embargo, en varias ocasiones se lleva la mano derecha a la cara para limpiar el sudor, cubriendo su nariz y boca, lo que significa que está cuidando lo que dice y comunica. Explica la experta. Tanta confianza ante un acontecimiento delicado nos indica que no tiene idea de las consecuencias legales que pueda haber, ni de las repercusiones a su carrera. Su rostro nos habla de un temperamento difícil, un tanto voluble. Finalizó. Cabe recordar que en días pasados ambos mexicanos fueron relacionados con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, conocido como El Tío, con negocios ligados al fútbol, la música y diferentes empresas, tras el anuncio emitido de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Suscríbete para más videos.